Música 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 Y yo no viviré, no puedo ser, después de ver, si siempre es yo el rey, el rey de mi corona Música 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 Sé que tienes tu piel, lo supe ayer, y sé también que como amigo quieres Música Dímelo ahorita con tu voz grita, si tu cariño mi amor te quiere Música Música